Y ahora vamos con Maxi porque hay una información deportiva de último momento. Y si, tenemos que hablar de Volevo y porque tenía contrato Javier Weber hasta después de los Juegos Olímpicos de 2016 en Río de Janeiro, pero la dirigencia de la Federación Argentina decidió echarlo, literalmente sin muchas más explicaciones, al parecer no tenía consenso entre algunos dirigentes y ahora el seleccionado que estaba en pleno proceso de crecimiento con estos pibes que hace rato vienen jugando y sobre todo pibes que puso Weber en su lugar desde que es técnico o que era técnico del seleccionado mayor desde el 2009. Lo cierto es que la desprolijidad a flor de piel, porque echar a una persona el 24 de diciembre, bueno, desprolijo por donde se lo vea. Lo cierto es que ahora los cañones seguramente apuntarán a Julio Velasco, quien ya dirigió el seleccionado y además dirigió varias selecciones, como son la de Italia, la de España, la de Irán. Lo cierto es que por ahora y para estas fiestas, el seleccionado argentino de Volevo se quedó sin técnico.